Hola gente, yo estoy compañero y soy Adelante, espero que quede súper bien, dale like y suscríbete a la campanita de notificaciones para que no les pierdan ni un video de nosotros. Bueno, vamos a empezar con un video en el título que está allá arriba. Vamos a jugar otra vez, moto. Bueno, jugamos una vez, solo que alguien lo borró. No fui yo. Yo fui, yo sí fui. Sí, ahorita, bueno, mi mamá le va a recomendar algo. Bueno, déjame eso, se olvido. Es, le vamos a recomendar que busquen en internet, internet, y ahí está súper barato. No hay que pagar, ay mis niños, no hay que pagar nada, es todo súper barato. No hay que descargar nada. Bueno, yo empiezo con el video. O sea, ya tienes que poner juegos free donde dice internet. Bueno, yo empiezo con el video. Aquí está comenzando así normalmente, tranquilito. Ustedes ya saben, Adelante. Si toca un flip. Ay, no, no, no. Si toca, si toca un, ¿cómo es que se llama? Un, tenemos... Son dos, dos, ahora ya tengo cuatro. Mentira. Ya gané dos. Uy, mi tumba jadera. Un, un perbé. ¿Qué me decís qué se hace? Eso nadie lo pasa. Te dije que nadie lo pasaba. Había que hacer un flipazo ahí para... Yo sí lo puedo pasar. Yo también. Nadie más lo había pasado. Sí, ya tengo otra vez para hacerlo Y dejen en la cajita de comentarios Si quieren Que quieren que hagamos Yo tengo cinco para hacer No, no he hecho tres No entendí eso Cuando tengamos No, no pierdas, no pierdas Sí, ya gané Cinco, seis Debes, ocho, cuatro, más dos, dos, seis No, no Eso es alto No, yo había conseguido cero Eso facilita Chicos, eso facilita Cualquiera la pasa Yo tengo siete Ay, tienes que dejarte morir Como ahorita Pero ¿Qué? ¿Lo lograste a la primera? Yo nadie Yo no lo había logrado a la primera Yo tenía que estar intenta y intenta No mueras, no mueras, no mueras No, va a ganar tres estrellas ¡Ocho! Mierda Y ahora ya Ya este video se va Se va a llamar Alison haciendo Mucho siete Haciendo Todas las veces que quieran Todas las veces del mundo Y Patri sin nada Eso facilita Y cuando se hace una Tú tienes que irte corriendo Eso también es facilito ¡Nueve! No pierdas, no pierdas Y aquí está Listo, por fin ya vieron mejor Mis Fabi... No sé cómo se dice Fabián Tuero Sí, Fabián Tuero Ese Ese cualquiera lo pasa ahí ¡Nueve! No me acuerdo Chicos Este video en vez de De llamarse Patri Jugando Me quedan ocho Después yo elijo cuál Más este nueve Después yo elijo cuál Oye Mentirosa Me quedan siete Después Ella eligió el de moto Y yo voy a elegir otro No que sea aburrido Ese que yo pienso Que es aburrido Sí No, no es el que es aburrido ¿Y quién cinco? Es que hay otro Que nos va a cansarte Ay, sí No me digas que es ese No, el de Polici y Robot No No ¿Cuál? El de tubería ¿Cuál tubería? De la moto No Me quedan tres, amigos No, ese no Amigos Va a perder Crucen los dedos Si quieren que yo haga Crucen los Crucen los Ay, yo casi pierdo Crucen los Llevo setenta y seis minutos En un momento Y yo no puedo No pierda, no pierda Sí Como ven estamos jugando en computadora Tres, cuatro Ya está dando el voto Ahí dice para No Me quedan tres Esa no se valió Sí se valió Cualquiera vale Esa cualquiera Mira Es que pulsas el botón incorrecto Es que no tienes que Es que Mira Dale Dale primero a ese Pero no le des a ese Ay, mierda Tendo tú Yo puedo Ay Este va a ser Solo una por mí Porque yo no puedo Ay, mierda Ay, mierda Para, para, para Ya llegó Ya llegó Bueno, ya agarrás tú Ah, bueno Híjole Ay, tanto que le he tocado Ay, ya puede Acelera con toda tu gana Acelera Me quedan tres Más dos Ese video nunca va a terminar Con mi hermana Un flip Pero Y yo Y yo ¿Dónde estoy yo? Está en el número segundo Es nuestra abuelita La que está hablando Si sabías Que ya llevo Ocho flip No te mates Oh my God Hola mi gente Hemos vuelto Aquí con Hemos vuelto